Esto no puede suceder nuevamente. Ahora veamos la pronunciación figurada. Esto no puede suceder nuevamente. Esto no puede suceder nuevamente. Esto no puede suceder nuevamente. ¡Gracias! ¿Una vez más? Esto no puede suceder nuevamente. Esto no puede suceder nuevamente. Esto no puede suceder nuevamente. Y esto quiere decir... ¡Excelente! Esto no puede volver a pasar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!